Buena gente, hacía mucho tiempo que no grababa y acá no digan nada porque es un camino secreto. ¡Wow! ¿Quedó en qué? ¿El camino? ¿Esto? Ah, bueno. Para rechazar bien lo que hiciste acá, lo del cuarzo, pero lo que te faltó fue acá la entrada. Mirá, esta pared. Chupame la bola. Eso me querés decir, ¿no? ¡Ah! ¡Añal! ¡Añal! Esta fue bien. Acá, acá hay que empezar. De vuelta, ¡ah! ¡Añal! ¡Olea no va a ir ya, no guacho, eh! ¡Olea no va a ir ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, la graza ahí, arregulando! yo tengo una banda en los cofres de arriba yo tengo dos stack yo tengo esmeraldas yo tengo dos esmeraldas ¿cuántas necesitas? el cartógrafo también da papel che, el techo no lo hago de cuarzo, no, el techo no o si no, pero el techo del que va a tu casa, porque el que va a la casa de la us es de arena, entonces cae la arena, no se puede que? wow lo ídolo ah no, perdón no es a todos los voy a poner cartógrafo se me pinta la puta se me pinta vente, vente, la puta que te paro dede dede otro más dede de dede de Messi a Messi 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 a Messi de Messi a Messi Messi Aventura, supervivencia, espectador Creativos ¿Qué es aventura? ¿En serio? ¿Algo dónde van a florar? Sí, vamos a buscar el tóten Bueno, chao, ahí voy con vos ¿En dónde estás vos? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Ahí me te peo Hola ¿Por qué tus elitras son rosas? Sí son rosas, las veo rosas yo Yo las veo rosas Ah, no cambiás la pantalla Sí, yo veo mi cara también Estoy como en la vida real Vacas, vacas Bajamos Por fin encontramos vacas Ah, me dan las cosas cocinadas Por quemar Me dan vi Se murió el otro amargo Por Dios ¿Y por dónde era? Ok Las mil Sí, acá hay un templo ¿Dónde estás, Renzo? ¿Dónde estás? Y de arena, boludo ¿Qué crees que sea? ¿Por dónde hay templo? No, digo Si viste algún templo ¿En dónde estás? ¿Por qué si vas? Ah, ya estás No, que si hay templo ¿Dónde estás? Pajaro No te vas a esconder La reconcha, mi vieja No, no sé dónde es el dolor Hola Pará, boludo Que no tengo fuego artificial ¿En dónde paja estás? Che, encontré un portal roto Ajá ¿Y qué me importa el cofre? Fuá, protección contra proyectiles 3 Para de oro Guá Aspecto ambiente Mirá Manzana dorada Aspecto ambiente Occidiana Si, ver, barrón Si, ver, barrón Si, ver, barrón Si, fuma, borrón Para que me te peo Barra teperrenso Ay, ay, ay Ya una vez pelotudo Espérame un poco Concha de tu madre Ya, Concha Suárez Ya, Concha Suárez Toda la veo buena Hola Estás pataleando Renzo Estás pataleando Te estás cayendo De la paga Ay, ¿cómo que? No te puedo pegar Ah, ni mierda te vas Estamos bailando De ahí Acá hay mar ¿Qué? Estamos re altos Te vas a morir Renzo, ahí ¿Eh? Se está moviendo ¿Qué? ¿Cómo que se está moviendo? ¿Dónde estás? Pero no te vayas rápido ¿Hielo? ¡Hielo! 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 ¿Cómo consigo el hielo? Acá está el pico Tengo que decir Acá está el pico ¡Hielo! Amigo, rompí toda la montaña de hielo Soy bien Soy repajero Amigo, rompí toda la montaña de hielo ¡Hielo! 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 Te peor también Te peor también ¿Qué haces con un tridente, amigo? Se lo pongo en creativo ¿En dónde se puede conseguir Que no sea creativo el tridente? Seguro que no Sí, mañana Seguro que la montaña Boludo, estoy en la altura 700 Boludo, estoy en la altura 800 Pará, pará, pará Cambio, modé Creativo Voy a subir hasta lo más alto Y hacer un waterloo Pará, ilustras de mierda Déjame subir ¡La reconche tu madre! Déjame que suba alto Subo alto y hago Sácame el creativo Estoy preparado para el waterloo Bueno ¿Qué pajero? ¡Lo hice! ¡Lo hice! No, amigo Estoy en la altura 1500 No puedo No puedo tirar el coso Amigo, ¿por qué no puedo tirar cohetes? No, no podía tirar cohetes ¿Por qué se tiraba? No, soy re pajero No me tira el coso Cohetes No me los tira ¿Por qué? ¡Ah! Porque no tengo elitras Ahí es la que la tuve ¿Por qué? Te piensa, te piensa a mí Ahora sí Ahora puedo volar Estoy yendo arriba Estoy resubiendo No sé en qué No sé qué tapas estoy Pero creo que estoy subiendo Re full Y tengo que cortar el video encima Chao, gente ¡Gracias!